hola 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 a todos bienvenidos una vez más aquí en play studio yo se llame GoPlay, nos vemos con un vídeo un tanto especial y es hablarle un poquito de la Wii U y una de sus ventajas que era la virtual console que ya para esta fecha tuvimos la oportunidad de comprar algunos juegos en la virtual console y eso es lo que le quiero enseñar que enseñarle cómo corre cómo se ve el menú y si la nintendo switch debe de estar implementando esto en algún momento ya que añadieron la game boy la que voy a banks pues entiendo que en algún momento este menú y este emulador va a llegar la diferencia es que en la Wii U podíamos comprarlo en la nintendo switch no o sea aquí este juego es mío yo lo tengo en verdad en un USB y puedo disfrutar de si se fijan acá en el gamepad y en el televisor entonces no voy a hacer mucha intro voy a ir directo a este a este verdad este vídeo miren este es el menú en este menú podemos crear un punto de restauración podemos cargar el punto de restauración reiniciar y ajustes de pantalla vamos a ir ajustes de pantalla que déjame ver si le puedo ir mostrando por acá en el ajuste de pantalla cuando tocábamos teníamos varias opciones van a ir leyendo en la parte de abajo las opciones que nos daba para la nintendo ds y era si se fijan esto es para los diestros teníamos también pantalla táctil para los diestros podíamos con poner la pantalla encima de otro y éste está enfocado en el verdad en el touchscreen algún ejemplo obviamente hay que usar el lápiz y jugar en la en el Wii U gamepad esta me encanta porque transforma vamos a seleccionar esa para enseñarle o hacer seleccionar transforma el Wii U gamepad lo ve aquí déjame ponerlo ahí derechito en una nintendo ds así de simple se lo transforma en una nintendo ds la parte la pantalla de abajo viene haciendo la base de la pantalla táctil y obviamente la de arriba como era una nintendo ds vamos a seguir en los ajustes de pantalla tenemos un ajuste de pantalla que es enfocado entre el televisor y la nintendo wii u gamepad todo esto todas estas opciones nos brindaba yo entiendo que es una maravilla entiendo que es una maravilla usted podría disfrutar de un juego de ds a este nivel obviamente le voy a estar trayendo un poquito de gameplay no había forma de que eso no suceda si ven que estoy mirando hacia abajo porque voy a estar utilizando el gamepad y nada aquí yo tenía una partida guardada estamos ansiosos de que no llegue diarios de kingdom en lo que llega a diarios de kingdom yo voy a estar trayendo mucha información y todo lo que tiene que ver con el mundo de celda pero este vídeo en específico no se trata tanto de celda simplemente quiero que ustedes vean una función que tiene la nintendo wii u que hasta la fecha no la podemos disfrutar en la nintendo switch y es la nintendo ds y así que bueno creo que no voy a poder esquipear esto así que voy a cortar esta parte para ir directo al gameplay así que nos vamos ahora bueno nada y aquí estamos directamente con gameplay saben que este juego tenía la particularidad de que era completamente touchscreen era algo nuevo y si se fijan acá estoy utilizando y en la parte de aquí estoy utilizando mi dedo si tiene un lápiz yo utilizo el lápiz de mi 3ds muchas veces y así jugábamos pero nada vayan observando allá en la pantalla como les dije a lo mejor me van a ver mirando de vez en cuando hacia abajo que creo que no es necesario porque puedo mover el dedo oye se siente bastante cómodo creo que voy a traer un gameplay extenso en algún momento de este juego pero realmente lo que quería era que ustedes tuvieran en memoria de que nosotros podíamos acceder lamentablemente ya esta tienda cerró es una lástima porque la tienda no está disponible ahora mismo pero el que tuvo la oportunidad en algún momento de bajar un juego o comprarlo sabe que tiene esta opción claro mucha gente tiende a desbloquear esta consola una consola que es bien fácil de desbloquear yo soy un poco purista no se los va a negar me gusta tener la consola tal cual es pero no niego que quizá en algún momento ya que la tienda virtual cerró ya que nintendo abandona la wii u yo la desbloque vamos a ver gente este es spirit track que no le mencioné qué juego era pero me envolví en lo que le dije que era enfocarme en lo que es la nintendo ds en la wii u gente que es una maravilla una maravilla mira lo cómodo que yo estoy jugando solamente no tengo ni siquiera que estar mirando la pantalla la tengo que mirar de vez en cuando lo va a ser honesto porque un ejemplo de esa roca había que marcarla y para eso tengo que ir mirando y nada gente no me voy a extender mucho con este gameplay la mente quería que ustedes vieran esta función a estar subiendo este vídeo para ustedes ahí tengo el wii u game pack déjame ver si se lo pongo aquí si se lo muestro ya sabe que usted esté en gameplay studio que le parece esta función déjeme saber en cada comentario si usted lo sabía o si la utilizó o si en algún momento si todavía conserva su wii u o no esta es la mía de lanzamiento todavía la conservo así que sin más nos vamos en perdónenme no me voy a despedir recuerde suscribirse y recuerde a lo fuerte de este vídeo y ahora sí nos vamos en caliente y ¡Gracias!